Un puesto rebelde. Debo encontrar a la persona al mando e impedir que siga causando daño. Una patrulla de jinetes. Genial. ¿Dónde la coloco? ¿Tú también lo ves? ¿Seguro? Griten para que sepa dónde están. Allí afuera no hay nariz. ¿Puedo salir de esta? No hay nariz. Vamos a parar. Justo las vas a un arma, ¿eh? ¿Qué sentido tiene hacer guardia? Las demás tribus están aterradas tras la batalla de la embajada. ¿Y eso? Yo no vi nada. No. No voy a traer. ¿Qué whereby? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Ataque! ¡Gracias! ¡Gracias! Las balistas. Es momento de usarlas. Las balistas. Los rebeldes ya no molestarán a nadie más. Flapas. No sé qué hacer con ellas. Lo mejor será que las guarde por ahora. Ay, respiremos con calma. No sé qué hacer 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 con calma.